¿Sos de tener cábalas? No, cuando intento una cábala me sale mal. O sea que, no, no, no. ¿En el caso tuyo? Bueno, yo, mi cábala son los videos. Ya lo estoy haciendo, ya tengo como 700 videos, así que ya no puedo ver un partido de River si no me pongo los videos. Pero igual, no sé si llamarlo cábala porque me ha ido mal también. Así que, sí soy por ahí de ponerme la misma remera, si me va bien, pero después, bueno, cuando pierdes las cábalas están hechas para que cuando se pierda, se cambie. Cuando tenés una sucesión de cosas afirmativas que te va bien. Cuando te fue mal ya la... Ya cambia. Si somos así, digamos, un poco fanáticos es porque alguien de arriba nos transmitió eso. Mi papá, con ocho años, mi papá me llevaba a Santa Fe y a Rosario, Tribuna de Madera, ocho años. El último video que hice ahora es ¿Qué prometes? Y yo no sé decir, me hago un tatuaje, como ya tengo un tatuaje, me hago un tatuaje con la Copa Libertadores de 2018, si la ganamos. Pero como para decir algo, por una promesa. Pero nada en cuanto a lo religioso. Me parece que la religión no hay que meterla porque Dios no es ni de River ni de Boca. Tienen que durar a ambos por igual. El otro día veía en el penal del Piti Martínez, se va a patear el Piti y estaba el de gremio con un crucifijo todo agarrado así. Entonces no podés pedir esas cosas. Ya me lo adelantaste en la previa, recién a esta charla. ¿No querés arriesgar resultados? No. No porque, bueno, tal vez sea una cábala, por decirlo así, pero siempre que tiene un resultado, le erro. Le erro. Así que simplemente voy a dejar que fluya y que, bueno, que gane River, nada más. En tu caso. Y mirá cómo cambian los estados de ánimo, ¿no? Bueno, recordás que hace cinco o seis años atrás, cuando estaba Bianchi, ¿quién de Boca se hubiera animado a decir, y no sé, viste? Nadie. Íbamos todos al frente, viste. No sé. Es decir, Boca estaba en el lugar que hoy está River. Y ahora no es que uno tenga miedo. Es que lo que pasa es que los dos tienen buenos equipos. River aprendió a jugarle a Boca, cuando decirte que aprendió a pegar. Entonces eso equiparó todo. Entonces ya se hace difícil arriesgar un resultado, decir, no, no, vamos a ganar. Me parece que está todo 50 y 50. Yo creo una cosita. Creo que hoy por hoy hay más miedo al qué va a pasar si perdés, que qué va a pasar si ganas. Es como que vos sabés qué va a pasar si ganas, pero no sabés qué va a pasar si perdés. Entonces están como que con el miedo, con eso de decir, uy, si pierdo este final, que al otro día me entierro en un pozo. No sé, no, y va a tener que salir a trabajar, va a tener que ir a buscar el chico de colegio, va a tener que hacer las cosas que hace todo el día. Pero bueno, levantarse las cargas. Se quiere instaurar por ahí desde otros medios, de otros medios que es la final del universo, que al otro día no va a pasar nada. Y no, y al otro día va a pasar todo, va a seguir la vida. Entonces hay que disfrutarlo. Por ahí lo vamos a sufrir mucho. Como hinchas lo vamos a sufrir, porque lo vamos a sufrir. Y la demás gente que disfrute, porque es un espectáculo que no sé si alguna vez se vuelve a repetir en una final de Copa Libertadores. Nosotros los hinchas somos una porción tan chiquita así en este mundo del negocio. Puedes imaginar la plata que va a hacer Bucky River. Y nosotros no vamos a ver un pez. Entonces, ¿para qué nos vamos a andar haciendo muchos problemas? El que gana festejará tranquilo, sin agresión, y el que pierde su casa. Hay una cosa que los une a ustedes, ¿no? O sea, más allá de la diferencia de los colores, pero hay algo que los une, que está debajo de las gorras esas, ¿no? Debe ser que, como nos ponemos medio locos viendo el fútbol, de a poco nos hemos movido sacarnos. Los nervios, viste, te cae el pelo. Gracias, muy amable, chicos. Por favor, los saludamos. Bien.